Hola, ¿qué tal? Soy Chema Espejo de comoganarseguidores.com y en este módulo seré vuestro profesor de publicidad en redes sociales. Durante todo el módulo lo he querido crear para que tengáis principalmente dos pilares fundamentales. Un primero que sería cómo elegir vuestra estrategia en general sobre las redes sociales, eligiendo cuál es la más adecuada y dónde está vuestro público. Y luego veréis diferentes partes enfocadas a cada una de las principales redes sociales que puedes hacer campañas de anuncios, como pueden ser Facebook, Twitter y Google+, o es LinkedIn, es decir, hay diferentes y que los he explicado en cada uno de los módulos. Y luego al final tendrás una parte para explicar un poco todo en un ejercicio práctico, un test y cualquier duda que tengas, estoy encantado de responderte. Si quieres te podemos llegar a hacer algún vídeo para explicaros un poco mejor, lo que queráis. Siempre estoy a un clic. Así que bueno, encantado de conoceros. Gracias. Gracias.